Rige la declaración de emergencia en al menos tres ciudades fronterizas colmadas de migrantes. En El Paso, donde se registra el mayor número de detenciones, no permitirán que los procesados por la patrulla fronteriza duerman en las calles y los llevarán a escuelas que están vacías hasta que tengan a dónde ir. El gobernador de Texas, Greg Abbott, por su parte, sigue enviando migrantes a Chicago. Allí se multiplicó por 10 el número de recién llegados, muchos de los cuales han sido albergados en estaciones de policía. Ha sido un proceso largo, pero gracias a Dios ya estamos como quien dice en la meta final que es Chicago. Te llamamos al 311 y lo único que nos dicen es, si estás activa, tienes que esperar. Y a Chicago estaban llegando unos 10 migrantes por día, pero desde la semana ya pues arriban hasta 150 por día. Desde agosto han llegado unos 8 mil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!